Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta emisión de Bateando al Día con todas las noticias del Rey de los Deportes. Y vaya que hubo noticias. Comenzamos con las dos bombas en Liga Mexicana. Roberto Zuna, siempre sí, estará con el equipo de los Diablos Rojos del México como su cerrador. Uno de los mejores revistas mexicanos en los últimos años, con ciento cincuenta y cinco rescates en las grandes ligas, jugará para la pandilla escarlata. Zuna tiene seis campañas de experiencia en grandes ligas con el equipo de Toronto y con los Astros de Houston, exhibiendo efectividad de dos puntos setenta y cuatro en trescientos quince entradas de labor con trescientos cuarenta y ocho ponches y únicamente cincuenta y cinco boletos. Su última actuación en la Gran Carpa fue en dos mil veinte, año en el cual solamente lanzó cuatro entradas, un tercio, antes de sufrir una lesión en el codo derecho que lo sacó de las actividades durante toda la temporada. Ahora en su año de Agencia Libre, Zuna decidió retornar a su casa, la organización que le dio la oportunidad como profesional en México con los Diablos luego de debutar con ellos en el dos mil once cuando tenía únicamente dieciséis años. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa Roberto Zuna. Sí, estuve en comunicación con con Jorge y con Miguel Ojeda, estuvimos siempre muy pendientes de la rehabilitación mía. Para mí no fue difícil venir aquí a Diablo, ya que siempre me han tratado muy bien, siempre me han abierto las puertas y es y es algo que yo se los agradezco, mi familia y yo estamos contentos de de la oportunidad que se me ha de volver y te digo con muchas ganas de de ayudar al equipo a ganar y y pues venimos fuerte trabajando fuerte. Y bueno pues hablando de lujos, una estrella más llegará a iluminar el firmamento de la Liga Mexicana de Béisbol y solamente a esperar que regrese porque ya era parte de los Toros de Tijuana, Oliver Pérez, después de diecinueve años en las grandes ligas. El jugador nacido en Culiacán con más temporadas en el máximo nivel se va a integrar a las filas del conjunto fronterizo para la campaña dos mil veintiuno. Zurdo de treinta y nueve años que había iniciado la campaña precisamente con el equipo de Cleveland y que debutó en el año dos mil dos con los padres de San Diego participado con los Mets, con los Piratas, los Indios, los Diamondbacks, los Nacionales, los Astros, los Marineros. Además de esos diecinueve temporadas lo hacen el mexicano con más años en servicio en las grandes ligas. Relevo de lujo para el equipo de Tijuana. Nos vamos con algunos resultados en Liga Mexicana. Paliza ofensiva de dieciocho imparables con cuadrangulares de Henry Urrutia y de Reynel Rosario. Además de Fernando Flores, los haraperos le pegaron dieciséis a cuatro a los algodoneros de Unión Laguna en lo que fue esta tarde de béisbol en el estadio Francisco y Madero. Por su parte en juego recortado en plena sexta entrada. La lluvia se hizo presente en el horno más grande de México donde los Toros de Tijuana ganaban seis carreras aún a los aceleros de Monclova. Eni Romero lanzó toda la ruta, ganó el juego por Tijuana llevándose la derrota. Ryan Verdugo con cinco entradas, seis carreras, cinco limpias, no imparables, sin bases por bolas. Por su parte los mariachis de Guadalajara serán sorpresa. Así lo dijo Bernieras, uno de los jugadores que forma parte de este equipo que comparte su visión para la temporada dos mil veintiuno de la Liga Mexicana. Aquí lo escuchamos. De poder formar parte de este nuevo grupo que pues ahora sí que hay gente con mucho talento y con gente de experiencia y contento de poder estar aquí en Guadalajara. Por su parte los piratas batean y batean bien con un oportuno bateo de doce imparables. El equipo de Capeche venció seis a uno a los Olmecas de Tabasco. El picheo filibustero utilizó a Jaime Lugo como pitcher abridor dos entradas con solamente una carrera. Francisco Gómez, Abel Amaya que fue el ganador, Miguel López, Luis Castillo, Eduardo Sazueta, Vini Tarantola, José Isidro Márquez y Francisco Aro cerraron la victoria. La derrota fue para Luis Escobar en donde destacó definitivamente con cuadrangular Marco el Gusito Guzmán para la ventaja de los piratas. Y bueno, pues hay acuerdo. La Liga Mexicana de Béisbol llegó a un convenio histórico con ESPN que va para las temporadas dos mil veintiuno, veintidós y veintitrés. La emoción del Rey de los Deportes entonces alcanzará millones de aficionados en México, Latinoamérica y el Caribe. La prestigiada cadena de televisión ESPN que transmite los mejores eventos deportivos alrededor del mundo colocará la Liga Mexicana en su vasta plataforma de medios desde los canales lineales hasta sus plataformas digitales. Esto fue lo que dijo Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. El agradecimiento, la confianza de los directivos ESPN por creer en este proyecto. Sin duda alguna, siempre tienes que tener personas que visualicen qué es lo que puede lograr un deporte como estos, un deporte como el béisbol. Y bueno, pues como ya habíamos comentado, embateando en el nido hace algunas horas, los pericos ganaron el primer partido de la Batalla de Leyendas a los Guerreros de Oaxaca 7 a 6, donde Wilín Rosario conectó un cuadrangular, produjo tres carreras y hermético picheo de relevo por parte de los pericos con la victoria para Esteban Aro. Información en el béisbol de las grandes ligas, debido a los protocolos de salud y seguridad, los padres enviaron a los dominicanos Fernando Tatis Jr. y a Jorge Mateo, además del curazaleño Jurickson Profar, a la lista de lesionados. Se confirmó que Fernando Tatis Jr. arrojó positivo por COVID-19, pero es asintomático, en el caso de Profar y Mateo, estuvieron en contacto con él, de modo que pues todos han sido separados del equipo. Tatis ha comenzado lento el año bateando apenas para 240 con siete robos de base, que lo ponen en el liderato de la Liga Nacional, nueve cuadrangulares a uno de la cima, pero ahora se va a Lule. Y lo mismo sucedió con el coach de la tercera base de los Yankees, Phil Nevin, que dio positivo por COVID-19, de modo que pues varios de los coaches y el propio Nevin no están en el partido que juegan los Yankees ante el equipo de los Rays de Tampa Bay. Se espera que se integren más adelante. Y bueno, pues nos despedimos con este, con esta jugada de verdad extraña, un elevado corto al jardín izquierdo, va por ella a toda velocidad, Shander Bogarts, le pega en el guante, empieza a malabarear y jugando a la matatena auténticamente Bogarts, la pelota queda en el suelo, además el corredor llegó hasta la antesala. Dicen que pelota de tres es pelota de nadie, pero aquí el único que estaba cerca era Bogarts y termina auténticamente con una papa caliente el parador en corto de los Mediarrojas de Boston. En esta ocasión no hay gran atrapada, fue simplemente un lance vistoso que no se pudo, no se pudo completar. Amigos, seguimos invitándolos a que nos dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube, bateando.300, se suscriban y por supuesto nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con toda la información del Rey de los Deportes. Gracias, que la pasen muy bien. Gracias.